Tras los casos reportados del síndrome de Guillain-Barré, en la región Junín, la Municipalidad Distrital de Chilca inició con la sensibilización a cafetines de las instituciones educativas a fin de que garanticen las condiciones de higiene y salubridad en los alimentos. Durante la inspección se verificó que las frutas que expenden se encuentren lavadas, que el personal que atiende tenga las uñas cortadas, que los productos comestibles se encuentren cubiertos y no se tengan depósitos de agua en floreros o maceteros, con la finalidad de evitar la presencia de zancudos o mosquitos. Los planteles visitados fueron la número 30.012, Inmaculado Corazón de María y Tupac Amaru, quienes no cumplían con las medidas de salubridad que se deben seguir frente al incremento de casos del síndrome de Guillain-Barré, por lo que recibieron una notificación y las recomendaciones respectivas. Bueno, lo que hemos encontrado, por ejemplo, en la campaña que tenemos de sensibilización con la población, que los cafetines están incumpliendo en algunas normas de salubridad. Esto quizás puede hacer que propague esta enfermedad de Guillain-Barré sobre los estudiantes. Erick Prudensi Cuelas, subgerente de comercialización, informó que las entidades de salud manifestaron que no se debe generar alarma, porque el síndrome no es contagioso y es curable. Se está sugiriendo y se está implementando también la medida para que ellos puedan tener contenedores de agua tratada, para que puedan los estudiantes lavarse la mano. Otras cosas más, no expender productos que se encuentran al margen de la ley, que no cuentan con recinto sanitario o con fecha de vencimiento caduco. Finalmente, recomendaron a los padres de familia lavar bien las frutas y verduras que consumen sus hijos, mientras que a los docentes se instó a promover en los estudiantes el lavado de manos.